lindo budín de banana o pudding que también se llama la verdad siempre le dije budín no sé por qué en algunos lados se debe llamar pudding esto es bien fácil hoy por suerte no voy a trabajar yo eso me encanta lo hacen mis asistentes mis ayudantes este que son las especialistas en postres ustedes saben que yo más bien me dedico a la cocina pero no a la repostería no es lo mío para empezar vamos a tomar la budinera no sé si será pudinera también bueno no sé después lo buscaré en algún lado y en mantecarla y después que le mantecamos sobre las paredes laterales va una fina capita harina golpecito con la mano lo van distribuyendo y en el fondo nada en realidad no es que no le vamos a poner nada sino que le vamos a poner el famoso papel manteca o papel de horno creo que también en algunos lados se llama papel sulfurizado no sé los ingredientes como pueden ver son pocos después sacan la descripción del vídeo le voy a dejar las cantidades obviamente y esto es ideal para utilizar cuando tenés algunas bananas que ya están pasadas como esta vez que parece que tuvieran deuda de abl o de algún impuesto y ya están un poco en mora nadie las quiere comer cuando ya están de ese color pero están bien dulces y es lo ideal las pisamos muy fácil con un tenedor no vamos a necesitar ningún otro dominículo y esta pasta que hicimos la ponemos en un bowl al cual le vamos a agregar dos huevos media taza de aceite por donde quedó donde está acá está agregamos el azúcar y después de agregar la totalidad del azúcar solo le vamos a poner un chorrito chiquito de leche ahora si batimos con un batidor con un tenedor o con lo que tenga si quieren batir con un palo batan con un palo no me preocupa y tenemos que lograr una pasta homogénea más no sé si es una pasta es un preparado un batido un mezclado como te guste llamarlo y este es el momento en que deberían no 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 es el momento de suscribirse no es el momento de dejarla y nada es el momento de que vayan precalentando el horno a 180 grados mientras vamos agregando la harina la harina de a poco para terminar de hacer nuestra pasta como es una receta rápida y fácil es bueno que ya como preparamos el molde tengamos el horno precalentado y listo para usar si tienen alguna duda sobre esta preparación no tengan miedo escriban en los comentarios y con mucho gusto les vamos a responder y les vamos a dar una mano para que salgan con este magnífico budín de banana casero hecho con mucho cariño amor y ternura bueno observen que el molde no se va a llenar hasta arriba porque esto en el horno va a elevar una vez que ya lo volcamos vamos al horno 45 minutos a 180 grados pero como siempre les digo cada horno es un mundo y en el de ustedes vayan a saber vayan controlándolo si lo pinchan con un escarbadiente y este sale limpio es muy probable que ya esté listo acá ven lo lindo que está quedando este budín lo único que nos queda ahora es desmoldarlo y como teníamos en mantecado y en harinado los bordes va a salir muy fácil de nuestra budinera ahora sí este es el momento en que podés suscribirte al canal dejarnos un like contarnos qué te pareció la receta y obviamente tratar de no quemarse cuando lo estamos sacando de su molde bueno lo vamos a presentar miren qué fácil sale el papel manteca que pusimos en la base miren qué lindo color dorado que nos quedó obviamente el sabor es algo fantástico yo te digo que esto para acompañar a la tarde con con unos mates con un té pero bueno nos queda nada más que ponerle un poquito de azúcar impalpable para que la presentación sea plena full y cortarlo en las pequeñas rodajitas cuando ya se enfrió y servirlo disfrutarlo comerlo compartirlo espero que les haya gustado el vídeo les mando un gran abrazo a todos nuestros seguidores y nos vemos en la próxima receta